La delegada principal de la calle Benjamín Vizquerra, Isabel Chávez García, se pronunció ante los incidentes ocurridos el domingo 21 entre barristas del Sport Boys y jóvenes del distrito. Informó que realizará una reunión entre todos los vecinos para solucionar estos problemas y poder trabajar por la vecindad. A las 12 o 12 y media por ahí estaban todos los grupos de acá de Chancay esperando ahí a los otros grupos del Boys, pues esperándolos ahí para que se peleen en la esquina. Entonces yo quería ver algo para poder votarlos, decirles algo, pero dio miedo por lo que estaban medios así, no se iban a poner malcriados con nosotros, pero ya no les dije nada, ya la gente se metió a su casa, todos se metieron a esconder a su casa. Pero este grupo de muchachos, ¿usted los ha conocido? ¿Son de aquí de Chancay, de la zona o son de otra parte? No, no son casi de acá del barrio, no sé, son de Chancay, pero son de Peralvío, de Santa Rosa, de otros sitios, no son casi de Chancay. La mayoría no era de Chancay. Entonces una parte fue en horas de la mañana, de la tarde y otra parte fue al final del partido. Al final, después del partido también se agarraron por acá un grupito. ¿Fue más grave quizás esa cuando salieron la gente? Salieron, sí, fue más movido estuvo, que ya la gente todita, ahí también reventaron lunas por allá, una mototaxi también de un profesor, también la voltearon, la destrozaron también todita la moto. Después vino la policía. De ahí ya han venido los policías, ya sí han pedido bastante resguardo porque había bastante policía, cantidad, en un ómnibus también vinieron los policías. ¿Y tú como delegada, qué acciones vas a plantear quizás a tu vecino? O sea, voy a pedir al barrio que me apoye para que ya no se pongan aquí los muchachos, porque siempre se ponen en la esquina. Ahora ya no hay mucho, como antes, que se apedreaban entre Peralvío, Chancay, pero vamos a ver para que ya no estén en la esquina. Ese es el problema, porque los que viven ahí en la esquina siempre paran reclamando que por qué la Junta no hace nada para sacarlos. Yo como recién tengo el cargo, voy a ver cómo hago con el barrio para que me apoye también para poder sacarlos, ya no estén ahí. Y aparte, como tú dices, tus vecinos te deben apoyar en esta gestión. Claro, pues porque sí, de todas maneras, sí, los vecinos cuando yo, si yo les pido un apoyo o algo, sí, siempre me, no me niegan, siempre me apoyan. Recién voy a tener mi primera reunión con mi Junta y con la del barrio para poder hacer una reunión, a ver, para conversar qué problemáticas tienen. O qué quieren que la Junta apoye, en qué. Vamos a tener recién el juez, no vamos a apoyar, no vamos a reunir con la Junta Vecinal. Tiene 12 años viviendo en la calle Benjamín Vizquerra y señaló que si hay críticas a su gestión, se la expresen personalmente. Ya 12 años acá. Y en todo ese tiempo, ¿ha visto mejoras en cuanto a seguridad? O sea, a diferencia de 10 años hasta ahora. No, no, más bien ha empeorado la seguridad, ha empeorado, porque se ven más casos que asaltan, que no sé, más que los muchachos ahí, a veces yo paso con mi hija y o la gente pasa y están que se drogan así con sus cosas, ¿no? Entonces eso es también lo que, eso es lo que más quiero ver ahí para ver con la Junta cómo hacemos, ¿no? Un llamado a los vecinos entonces para que cuando convoques una asamblea participen todos. Claro, pues, ¿no? Este, cuando haya cualquier cosa. Justo ahora para que se acerque el Día de la Madre también vamos a reunirnos en nuestra Junta para ver si los vecinos quieren apoyar así para hacer una canasta, algo para, para el Día de la Madre, ¿no? Y también cuando cualquier cosa que haya también pido, ¿no? Que me ayude todo el barrio, que me apoye, que no me critiquen, pues, no es cualquier cosa que me apoyen o me digan en mi cara, pues, ¿no? ¡Gracias!